El profesor Isaac Ramos, bienvenido a la Información Dorada, profe, y cuéntenos cómo se da su llegada al equipo del Oriente Antioqueño. Muchas gracias, primeramente, por este momento que me das para poder empezar mi agradecimiento con el club que me abre las puertas, club que tiene ganas de soñar en grande, y que bueno, vengo con esa ilusión de poder sumar desde mi puesto para poder conseguir los objetivos que estamos buscando todos. Profesor, cuéntenos un poco de su experiencia en el fútbol. Bueno, me inicié hace muchísimos años, hace 15 años con el profesor Faría en la selección de Venezuela. Después de ahí, estuvimos un periplo en el Anzuategui de Venezuela y el Deportivo Táchira, en la cual logramos los objetivos que fue ser campeón en ambos equipos. Y ahí saltamos al Cerro Porteño de Paraguay, luego fuimos a Destrongues en Bolivia, donde pasamos una linda experiencia también, salimos campeones. De ahí, pasé a trabajar con el profesor Tania Faría en el Deportivo de la Guaira, donde también logramos el objetivo de salir campeón, y estuve un tiempo también en Orlando City de la MLS. Ahí estuve dos años, luego pasé por Uruguay, un equipo joven, también nuevo, entre comillas, pero sí, no tan importante en el país, pero también con muchas ganas de crecer. Y de ahí pasamos a otro equipo en Perú, y luego se nos dio la oportunidad de venir acá a apoyar al profesor César Faría, y bueno, aquí estamos. Profe, ¿qué ha podido conocer de Águilas Doradas? ¿Cómo lo ve físicamente y futbolísticamente? Claro está. Bueno, tuve la suerte de llegar en buen momento con el triunfo versus Millonario, que es un equipo duro, y realmente el equipo lo que demostró fue mucha gallardía, mucha entrega, mucha pasión y mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, eso me llenó de entusiasmo y saber de que es gente comprometida, jugadores con mucho compromiso hacia el equipo y que tienen compromiso a jugar la camiseta, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias y bienvenido a la familia Dorada. Gracias por este momento y gracias por la bienvenida y al recibimiento.